Llegó a México América Online, la compañía que más de 22 millones de personas en el mundo usan para conectarse a Internet. De Internet yo no entendía nada, hasta que me llegó el CD de América Online. Lo puse en la computadora y listo, me conecté a Internet. Bienvenido, estás en línea. El CD y mi instalación son gratis. Encuentro todo lo que busco. Llama hoy mismo al 01800 522 3000 y prueba tres meses gratis América Online. El Internet fácil que te hace la vida más fácil.